Tenemos que reflexionar cuáles son nuestros modelos de desarrollo, hacer una diferenciación de lo que actualmente tenemos con lo que queremos, pensar en la sostenibilidad, pensar en lo que dice nuestra constitución y lo dice nuestra cultura también, el respeto a nuestra Pachamama, la Madre Pies, en una convivencia armoniosa con ella, en respeto a sus derechos, pero por supuesto que todo eso no sea solamente teoría, sino lo pongamos en práctica, que es difícil porque también los panelistas nos lo han explicado, que hemos heredado ya las poblaciones, ya las ciudades de determinada manera, pero no es imposible planificar y planificar es importante para que podamos mejorar siempre esa convivencia. Requerimos ese tipo de apoyo, apoyo de técnica, tecnología, de experiencia, de vivencia, como también el impulso que ellos nos dan y esperamos coordinar en adelante con la casa.